Dime qué esperas de aquí, qué tú quieres de mí, qué quieres de mí Dime qué puedo hacer por ti, vete lejos de aquí, lejos de aquí Yo no te daré, si es que algo esperabas, no te dejaré en mí Tú me hiciste ver, lo que no esperaba, cierra la puerta y vete de mí ¿Qué iba a sentir si no me sentí amado? Si caminé esperando en el camino equivocado ¿Cómo fingir? Estaba derrotado, ni siquiera pronunciaba la palabra enamorado ¿Cómo voy a dar más si no tenía nada? ¿Cómo? ¿Cómo voy a volar si no tenía alas? ¿Cómo? ¿Cómo seguir fingiendo si no late un corazón golpeado por tantas mentiras? Dime cómo, ah, cómo, cómo, cómo duermo, cómo puedo cantar tan lindo si me encuentro fuera de tono Dime cómo, cómo puedo dar lo que no te puedo dar Me aparté mil veces porque no supe esperar, es que no supe esperar Por tanto me desesperé, rompiste tú mi corazón en mil pedazos porque no esperé Ahora me ves, tengo una razón, me miro al espejo y busco reconciliación Dime qué esperas de aquí, qué tú quieres de mí ¿Qué quieres de mí? Dime qué puedo hacer por ti, vete lejos de aquí Lejos de aquí Yo no te daré, si es que algo esperabas, no te dejaré en mí Tú me hiciste ver lo que no esperaba, cierra la puerta y vete de mí Me entristecías delante de la gente, me hacías promesas que cambiaban de repente Tu plano era mejor, era evidente, se trataba de cómo me siento y no cómo te sientes Yo confiaba tanto que me descarriaba tanto, en mi mente no pensaba cuánto Pensaba que era un santo pero era un espanto Hoy te dejo esta carta en este canto Cuando te vayas, cierra la puerta, no cambio mi salvación por esa vida muerta Cuando te marches, pon el candado y me siento muerto pero he resucitado Cuando te vayas, cierra la puerta, no cambio mi salvación por esa vida muerta Viejo hombre, hasta luego, porque hoy te dejo Vete lejos de aquí Vete lejos de mí Chris Roy Reward Music Dime qué esperas de aquí, qué tú quieres de mí Qué quieres de mí Dime qué puedo hacer por ti, vete lejos de aquí Lejos de aquí Yo no te daré Si es que algo esperabas, no te dejaré En mí Tú me hiciste ver Lo que no esperaba Cierra la puerta y vete de mí Dime qué puedo hacer por ti, vete de mí Gracias.